Vinicius se viste de oro en París. France Football, en esta ocasión de la mano de la UEFA, entrega en un mes su premio, ese por el que todos los futbolistas se calzan las botas a diario y el brasileño ya sabe que le espera la gloria. Vinicius Jr. toca el oro. París y el río Senna, el primer protagonista de los Juegos Olímpicos, esperan al brasileño para su coronación como mejor del mundo durante la temporada 23-24. El mundo del fútbol ya ha acogido al delantero madridista como uno de los más grandes y ahora France Football y su Balón de Oro toman el relevo. El futbolista que creció en el Flamengo de Río de Janeiro refleja al 100% lo que es creer en las posibilidades de uno, crecer ante las adversidades para demostrar a todos que el esfuerzo tiene su recompensa, en este caso, en forma de oro, ese que todos y cada uno de los futbolistas del planeta fútbol buscan. ¿Sueñan o ambicionan tener algún día en forma de Balón Dorado? No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El delantero brasileño se ha ganado de pleno derecho aquello de ser el gran protagonista de la gala del Balón de Oro del próximo 28 de octubre, en el Teatro Châtelet de la capital francesa. No lo ha tenido nada sencillo, eso de llegar a tocar la cima del mundo del balompié. Sentirse el centro del universo fútbol, rodeado de estrellas, es algo reservado a los más grandes, y el delantero del Real Madrid ya lo es, tal y como certifican sus números y ese premio que exhibió hace unos días de mejor jugador de la pasada edición de la Champions League. Las dos últimas décadas ha sido un coto privado, casi en exclusiva, de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Tan solo su compañero Modric y el ahora futbolista del Al-Ithihad Karim Benzema han sido capaces de poner en duda el dominio de portugués y argentino. La ausencia de cualquiera de los dos, Ferris 7 se quedó descolgado en 2019 a raíz de su salida del Real Madrid, abría el abanico de posibilidades, pero lo hecho por Vinicius Jr. y su importancia en todo lo logrado en la última temporada con el Real Madrid ha despejado dudas. Vinicius ha ido escalando en el escalafón al ritmo que marcaban las conquistas del Real Madrid. De papeles secundarios ha pasado a ser actor principal, decisivo durante toda la campaña, pero especialmente en esos choques que inclinan la balanza hacia uno u otro lado, empezando por las dos finales de Champions que ha disputado. En la última edición del Máximo Continental fue capaz de tener relación directa con 11 de los goles logrados por el Real Madrid. Cinco asistencias de gol y seis tantos. El enemigo en esta carrera lo ha tenido en casa con Bellingham, Mbappé y Carvajal, y un poco más lejos en un viejo conocido como es Rodrigo Hernández, que representa la percepción lo que ha sido y es el Manchester City de Guardiola. Vinicius se ha equivocado en ocasiones, pero también ha sabido asimilar y trabajar como pocos para lograr que su fútbol fuera cambiando y adaptándose a lo que necesitaba su equipo. De ser protagonista de parodias y todo tipo de situaciones que intentaban llevarle a lo ridículo, ha pasado a ser respetado y temido por los que pisan el verde y se enfrentan a él. El brasileño ha pasado a ser una de las imágenes publicitarias más importantes del mundo del fútbol. La firma Nike ya tiene a Vinicius entre sus iconos. Ya ha protagonizado campañas al alrededor suyo, como una contra el racismo y otra para la velocidad que imprimen sus botas. Pero ahora ya tiene todo preparado para vestirle de oro dos días después de que se entregue el Balón de Oro en París. La marca de ropa deportiva tiene previsto reinaugurar la tienda que tiene en la Gran Vía de Madrid justo dos días después de la entrega del Balón de Oro, rindiendo homenaje a uno de sus iconos junto a Cristiano Ronaldo y Mbappé. Y lo hará con el color dorado y la imagen del futbolista como protagonistas. Ya están las botas doradas preparadas. La confianza en el club, técnicos y vestuario hacia Vini está fuera de toda duda. Es decisivo en eso de ganar partidos. Lo saben todos y así le valoran y cuidan en esos momentos que pone en peligro su tranquilidad y la del resto del equipo. Hola, madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.